Hola, bienvenidos. Una de las respuestas más habituales que recibimos cuando cuestionamos costumbres muy arraigadas es que todo está bien porque siempre se ha hecho así. ¿Siempre? ¿Qué queremos decir cuando decimos siempre? ¿Cuántos años, decenios, siglos se esconden detrás de ese término tan innegable a primera vista y tan escurridizo cuando lo miramos de cerca? Hoy vamos a hablar de historia, de quién y de cómo se escribe la historia. Vamos a hacer un recorrido desde el origen del Homo Sapiens hasta la actualidad y lo haremos de la mano de Elena Escoda con una mirada diferente de la historia. Elena, bienvenida, gracias por estar hoy aquí. Gracias a vosotros. Elena es historiadora y realizó su trabajo de fin de carrera sobre historia de la tauromaquia. Además, tienes un posgrado en Derecho Animal y has colaborado con numerosas ONGs animalistas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Eres además voluntaria de la Protectora de Mataró desde hace más de 10 años. Elena, cuéntanos, ¿por qué piensas que es necesaria una mirada diferente de la historia y una mirada biocéntrica? ¿Qué significa ese término? Bien, primero de todo me gustaría aclarar dos conceptos para que todo el mundo nos pueda seguir sin dudas. Primero hablaremos de qué es la historia y de qué es la historiografía. La historia es lo que pasó, son los hechos acontecidos sin más y la historiografía es cómo se escribe la historia, cómo lo relatamos, cómo lo interpretamos e incluso cómo lo justificamos. Los mismos hechos se pueden contar de muchas maneras porque la historiografía, a pesar de ser una ciencia, no es matemática. Por lo tanto, hay unas tendencias historiográficas. Para poner un ejemplo que creo que todo el mundo puede entender muy bien, es poner el paradigma de cómo se explica la historia de España en los libros de escuela durante la época de Franco en nuestro país. Y siempre es justificando el presente. Además, también es muy divertido porque siempre se llena de gloria la historia de España. Las tendencias historiográficas siempre dependen mucho de la cultura del país y de la cultura política del historiador. Pero sí que existe una tendencia general que es una visión androcéntrica, es decir, desde un punto de vista masculino, dando por hecho que el hombre es el protagonista de la historia, que el hombre es el eje vertebrador. Una cultura también en una tendencia etnocéntrica, en nuestro caso, en todo el mundo occidental podríamos decir eurocéntrica, como Europa como epicentro de la historia y sobre todo como la civilización europea es la civilización más importante, superior a todas las otras y obviamente también un punto de vista antropocéntrico. Yo creo que es necesaria esta visión biocéntrica porque las tendencias historiográficas actuales están revisando la historia, desplazando este punto de vista más androcéntrico y eurocéntrico, dando más importancia a la aportación que han hecho las mujeres a lo largo de la historia, lo que en castellano llamamos historia de las mujeres o arqueología de las mujeres. Los anglosajones lo han llamado her history y obviamente también hay una revisión respecto a las otras culturas no europeas. Ahora se está valorando muchísimo más la historia de los países asiáticos, la historia de la América precolombina. Sin embargo, esta visión antropocéntrica, dando por hecho que los humanos sean superiores y sean los únicos que cuentan a lo largo de la historia, parece todavía incuestionable. Por eso os quiero ofrecer una mirada para ver que cómo nos han contado la historia es en realidad muy relativo. Entonces, ¿biocentrismo qué sería? Aplicado en el término historiográfico sería entender la historia del planeta en un todo y hacer un ejercicio también de memoria histórica para entender que no siempre hemos tenido animales esclavos, que eso ha sido un proceso en realidad muy breve y entender que por justicia histórica se tiene que tener en cuenta el daño que hemos causado a los animales y su aportación en la historia. De acuerdo. Adelante. Para empezar a contar, lo que haremos sobre todo será un resumen muy sintético de lo que es la historia del pensamiento occidental para empezar a desmitificar visiones históricas que hemos asumido por naturaleza. En primer lugar diremos que antes de ser humanos fuimos otras especies, porque todas las especies han evolucionado de otras que por evolución han ido cambiando hasta extinguirse y que todos los animales descendemos de un ancestro común. También diremos que nuestra especie como tal solamente tiene 200.000 años de existencia. Un suspiro. Esto en comparación a los 4.500 millones de años que tiene la historia de la vida en el planeta Terra es un suspiro, es un instante y nuestra vida dominando el planeta es, si lo comprimimos en un año, los últimos días de diciembre. Y también empezaremos por explicar que también han existido otras especies de humanos en la prehistoria, obviamente, pero lo vamos a contar porque mucha gente lo obvia. Para empezar, os he puesto aquí una gráfica de lo que sería el árbol genealógico de la especie Homo sapiens sapiens. En la parte de abajo vemos todos los especímenes y otros animales que aún existen anteriores al género Homo y otros miembros de la familia. Y en la parte de arriba está especificado el género Homo. A mí me gusta mucho la paleantropología y os hablaría todo el rato, pero vamos a resumirlo y hacerlo entendible, porque a veces a la gente cuando ve este árbol le cuesta un poquito entenderlo. Primero de todo tenemos que ver que de este árbol, de esta familia, solamente quedan vivos en la actualidad Homo sapiens sapiens, es decir, nuestra especie, chimpancés y gorilas, ay perdón, chimpancés y bonobos, gorilas y orangutanes. En el pasado, si nos remontamos a 7 millones de años, encontramos el Salianthropus chadensis. Según los hallazgos de fósiles que tenemos en la actualidad, porque todo esto es muy hipotético y quizá mañana un hallazgo nos lo haga variar todo, a 7 millones de años Salianthropus chadensis sería el último especímen que fue ancestro común para seres humanos, chimpancés y bonobos. A partir del Salianthropus, la línea evolutiva se separaría debido al aislamiento de una parte de la población en África Oriental, debido a fenómenos geológicos que trajeron cambios climáticos y nació el Horrorin Tugenensis. El nombre de Horrorin es un nombre que le han puesto los americanos que sería de original men, este sería la etimología, y su hallazgo se produjo cerca del lago de Tungana, en África Oriental, porque en todo momento, y ya luego veremos por qué, tenemos que tener presente que somos una especie africana. África es nuestro origen. Los Horrorin eran los primeros que tuvieron que adaptarse a un clima más seco, a unas adversidades climáticas más difíciles, y sabemos que son nuestro ancestro más antiguo propiamente humano, de hace 6 millones de años aproximadamente, y lo sabemos porque es el primero que andó erguido, es decir, que era bípedo. Y este es el único diferencial que tiene la especie humana respecto a todo el resto de animales, es decir, andar sobre dos patas. Nada más nos hace diferentes. Los Horrorin tuvieron muchísimos problemas para adaptarse al medio, de hecho, es una especie que la lógica a veces nos dice que quizá debería haberse extinguido por sus problemas de adaptación, pero evolucionaron hacia el género Artipithecus, el cual dio lugar al género Australopithecus, y el Australopithecus es el ancestro directo del género Homo. El género Homo es la tabla de arriba, el primero es el Homo habilis, aunque algunos científicos prefieren clasificarlo todavía como un Australopithecus, y de habilis nació ergaster, digo nació para hacerlo más entendible, en realidad es la propia evolución de la especie. El Homo ergaster es muy importante porque es el primero que sale de África, y salió de África a través del Mar Rojo. Muchos quisieran pensar que salió a través de Gibraltar, y entró ya enseguida en la península ibérica. Salió a través del Mar Rojo, y los primeros ergaster migrados de África a Asia, evolucionaron hacia el Homo erectus. Hace años se creía que erectus era un ancestro del Homo sapiens, ahora sabemos que no, sería como un tío abuelo. De los ergaster que evolucionaron en África, nacieron los antecesor, y algunos antecesor también migraron. Los antecesor que emigraron a Europa se convirtieron en Yilbergensis, y de Yilbergensis a Homo de Neandertal. El Homo de Neandertal es la especie de homínidos que ha tenido mayor capacidad cerebral, hasta 1.900 centímetros cúbicos, cuando el cerebro de los Homo sapiens modernos del siglo XXI llega como mucho a 1850. De los mismos antecesor que evolucionaron en África, se dio lugar a la especie Homo sapiens sapiens. Sinandertal, que es la especie que ha podido adaptarse mejor a un clima gélido, a la Europa de hace 20.000 años, siendo aún el clima más frío que en la actualidad, siendo una especie también humanos diferentes, pero humanos como nosotros, con una tecnología, con un desarrollo, con una cooperación en grupos, es una especie también que se adaptó a la caza, tuvo que adaptarse por fuerza porque no tenía más posibilidades, la diversificación de poder alimentarse como amnívoros fue también una estrategia de supervivencia. La llegada de los primeros sapiens a Europa, conocidos como los cromañones, fue en recesión de los neandertales. Es decir, a medida que fueron llegando más cromañones, sapiens, a Europa, los neandertales fueron reduciendo su población hasta extinguirse. Hasta desaparecer del todo. Hasta desaparecer, exacto. El último reducto de neandertales fueron los que quedaron aislados en la península ibérica. Durante 5.000 años, en Europa, coexistieron dos especies de humanos. Y no sabemos todavía por qué, porque es una incógnita, los neandertales desaparecieron. No sabemos si es porque su tecnología era inferior, su cerebro demasiado grande, quizá, pero su cerebro era más grande que el nuestro, si su lenguaje estaba menos desarrollado, o incluso algunos científicos creen que fue por enfrentamiento violento. La conclusión por eso que tenemos que extraer es que el lomo más carnívoro, por definición, no llegó a prosperar evolutivamente. Es interesantísima esta reflexión, ¿no? Es algo que pasó. Y tenemos también que sacar la conclusión que no somos los únicos humanos que han existido. O sea, los sapiens no somos la única especie humana que ha dado la naturaleza. Neandertal convivió con sapiens durante 5.000 años más o menos y se extinguió aproximadamente hace 20.000 años. Sin embargo, no es la última especie de homínidos que se ha extinguido. De la línea evolutiva del Erectus, un grupo de individuos quedaron aislados en la isla de Flores, en Indonesia, dando lugar a los floriciensis, al lomo de flores. Unos hombres muy menudos, con la cabeza muy pequeña, que han dado lugar a muchas leyendas. También los neandertales han dado lugar a leyendas. En Europa se les conoce como cuevas de gigantes, porque obviamente se habían hallado huesos de neandertal, pero no se sabía de qué era. No obstante, un esqueleto de neandertal de un sapiens sería difícil de diferenciar. No obstante, lo que es notoriamente más grande es el cráneo del neandertal. Dada ya la explicación sobre nuestra evolución como especie, vamos a hablar de la parte prehistórica en la etapa paleolítica. La diferencia entre prehistoria y historia es que en la prehistoria todavía no se ha desarrollado la escritura, y la historia empieza junto con la escritura. Nuestra especie como tal es un animal africano que tiene aproximadamente unos 200.000 años. Y durante 180.000 años, conocido como periodo paleolítico o edad de la piedra antigua, hemos vivido siendo un animal más, siendo una especie nómada que ha vivido sin instituciones, sin estado, sin tener animales a su cargo, sin cultivar, viviendo de los recursos que ofrecía una tierra y cuando estos se terminaban, migrando a otra. Lo que hemos conocido, o los historiadores, han llamado sociedades cazadoras-recolectoras. No obstante, yo quisiera apuntar aquí que la caza ha sido muy sobrevalorada. No tenemos que olvidar nunca que nuestra interpretación y justificación de la historia y la prehistoria está muy condicionada por el presente. En los últimos años, los análisis de huesos de hombres y mujeres del paleolítico han dado como resultado que su alimentación procedía casi en un 90% de origen vegetal. Sin embargo, a estas sociedades les llamamos cazadores-recolectores. Y quizá les deberíamos llamar recolectores-cazadores. Y obviamente, por nuestros instintos, por nuestra naturaleza omnívora oportunista, como los otros grandes simios, es mucho más fácil recolectar que cazar. Si no nos queda más remedio, tendremos que cazar. Pero recolectar es, de entrada, el recurso más fácil. Y si no, hay otros recursos como la carroña. Porque cazar a ciertos animales que tienen ventajas biológicas sobre nosotros exige fabricar unas herramientas y una cooperación. Y obviamente que estas sociedades fueran capaces de hacerlo. Pero si hay un hecho que, sobre todo, las prehistoriadoras y las arqueólogas que están revisando la historia, teniendo más en cuenta la aportación femenina, consideran que la caza se ha sobrevalorado porque se ha entendido que el rol masculino era el cazador y el femenino era el recolector. Siempre nos lo han explicado así. Siempre nos lo han explicado así. Se ha dado más importancia a la caza de la que realmente tenía. Y esto es porque es una actividad que se ha considerado, al menos la caza mayor, por antonomasia masculina. También es verdad que existen pinturas rupestres relativas. Aquí tenemos una escena de caza mayor. No obstante, esto no tiene por qué significar que fuera lo habitual. Es verdad que se cazaba y que podemos comer carne en casos de necesidad extrema. Pero no significa que fuera lo más importante ni lo habitual. Entonces, si un gran porcentaje de la alimentación era recolección, podemos entender que ese reparto de los roles entre mujeres recolectoras y hombres cazadores, seguramente el hombre recolectaba exactamente igual que la mujer. Por supuesto, igual que lo hacen los machos de los grandes simios, de los otros grandes simios. Por nuestra naturaleza es de ser oportunistas y de buscar lo que sea para sobrevivir. Inclusive podemos decir que somos carroñeros por naturaleza y oportunistas. Nuestra especie siempre, como las otras, busca la supervivencia. La valoración excesiva de la caza ha sido sobre todo por este punto de vista masculino. Es una actividad que se considera masculina, sobre todo lo que es caza mayor. Y que seguramente se celebraba mucho, ¿no? Era como una gran fiesta, era algo... Y por eso también se ponía en las pinturas y se dejaba testimonio, ¿no? Porque era algo quizá hasta excepcional. Probablemente era algo excepcional, no lo sabemos. Lo que sí podemos pensar es que es algo que se ha sobrevalorado. Y a partir de la segunda etapa de la prehistoria, el neolítico, que es aproximadamente de unos 5.000 años, mucho más corto porque el paleolítico son 180.000 años. El neolítico o la revolución neolítica es el periodo de la historia en el cual el ser humano deviene sedentario y empieza a domesticar plantas, es decir, empieza la agricultura y posteriormente también empieza lo que hemos llamado domesticación de animales, pero que podríamos llamar perfectamente esclavización de animales. La revolución neolítica es uno de los cambios más importantes que se da en toda la evolución de la humanidad. Si hay un hecho importante en la especie humana es esta revolución. Es un cambio muy importante que es el germen de lo que hoy llamamos sociedades complejas. Todos los problemas que podemos decir que derivan de la civilización. Sin embargo, arqueólogos como Gordon Child, el padre de la arqueología moderna, entendían el neolítico como la primera edad dorada de la humanidad. Es decir, consideraban este cambio un éxito. Sin embargo, los estudios nos están demostrando que cada vez este germen de las sociedades complejas empezó a dar muchos problemas, porque algunos individuos devienen más ricos que otros, se depende, se quiere dominar la naturaleza, pero también existe una dependencia, implica muchísimo más trabajo. Hay una teoría, sobre el neolítico hay muchas teorías, pero hay una teoría en especial que a mí me gusta mucho, que es la de Frederick Engels. Y Frederick Engels interpreta que el nacimiento de las sociedades neolíticas, de la agricultura, del hecho de que uno trabaje una tierra y que este trabajo legitime, que esos frutos sean suyos y que esa tierra devenga su propiedad privada porque su trabajo lo legitima, supone una gran derrota para algunos humanos que son marginados porque devienen más pobres y sobre todo para las mujeres, que serían las grandes perdedoras de este cambio social. El hecho de que nazca este concepto de propiedad privada, que no sabemos seguro si nació en el neolítico sí o no, pero el hecho de trabajar, de poseer unos animales a los que se ha esclavizado, unos frutos que se han cultivado, implica también que se tenga el concepto de herencia, de que uno cuando fallezca quiera dejar lo que se ha legitimado por su trabajo a sus verdaderos herederos. Y eso implica que las mujeres sean concebidas como una propiedad más, como la herramienta de reproducción de los varones. Hay que tener en cuenta también que en los libros de historia se habla de la domesticación de animales, como aprender a cuidar a los animales, como algo muy positivo. Pero tenemos que tener en cuenta que este proceso de domesticación implica muchísimos sufrimientos para los animales, porque implica capturar animales salvajes y hacerles cautivos. El primer animal domesticado es la oveja, porque es un animal dócil, y se capturan a los ejemplares más dóciles y se les explota, sobre todo por la leche y por la lana. Y obviamente esto implica prácticas como destetar antes de tiempo, como castrar, como mantener encerrados, que causan sufrimiento a los animales. Otros animales que son posteriormente domesticados son los caballos, y a estos animales en la prehistoria no se les quiere para carne, se les quiere sobre todo como animales de trabajo. Cómo se utiliza también a los esclavos. Y este proceso... Para abastrar o para tirar... Animal de tiro para el arabo, sobre todo para la agricultura. Se quiere el animal de trabajo. Y esto, cuando se trata en nuestra relación entre humanos, significa esclavizar. Los animales se quieren sobre todo para esto. El recurso cárnico es algo mucho más excepcional, porque en la prehistoria no hay opulencia. Y muy posterior, claro. Y cada vez, o sea, es posterior, cada vez puede ir a más, a medida que se consigue aprender más sobre agricultura y ganadería y poder producir más. Pero en un principio esto es muy complicado. Y obviamente, también paralelo al proceso de esclavización de animales, empieza también el proceso de que aquellos humanos que han resultado más pobres o que hayan resultado perdedores de los conflictos derivados de la propiedad, terminen siendo esclavos humanos. Vamos a ver un ejemplo ya de la última etapa prehistórica, que es la Edad de los Metales, el Talcolítico, a través de una ciudad en el sur de Bulgaria que se llama Barna, Barna con V en Bulgaria. Es un yacimiento muy interesante y sobre todo lo que ha dado muchas pistas de cómo era esta ciudad y cómo eran las relaciones sociales en la última etapa de la prehistoria ha sido la necrópolis, el cementerio. En Barna lo que se ha encontrado es que niños, mujeres y algunos hombres están enterrados en una fosa común sin ajuar propio. En cambio, los hombres están enterrados en sepultura propia con armas y algunos incluso con objetos de oros, perdón, algunos incluso con más riqueza que otros. Hay una sepultura que es la número 43 que llama especialmente la atención. En primer lugar porque se encontró un individuo de un metro setenta y cinco de altura, que esto en la prehistoria es llamativo de por sí. Altísimo. Altísimo, el más alto además, pero altísimo. Este señor que le tenemos aquí en la imagen está enterrado con 990 objetos de oro que suman unos cuantos kilos. Está también enterrado con armas. Y siempre por la pelvis sabemos si es un varón o una mujer, pero este inclusive tiene el pene de oro y es el único que lo tiene. La conclusión que se ha extraído de cómo era la sociedad de la edad de los metales en Barna es que existía una élite militar masculina y que existían diferencias en la riqueza que poseían algunos individuos a algunos individuos y otros. Y sobre todo que el control es masculino. En este poblado vemos claramente que se ha producido un cambio social y que el estatus de las mujeres era inferior al de los hombres y que probablemente había un caudillo que se le conoce como el hombre del falo de oro. Y ya después de la edad de los metales entramos en lo que es propiamente el periodo histórico y la historia nace de la mano del nacimiento de la escritura. La escritura nace pero no con finalidades literarias sino con finalidades comerciales. El hecho de que exista una agricultura, de que exista una ganadería, de que hayan empezado a formarse lo que llamamos ciudades y todo este modo de vida que llamamos civilización ha provocado que algunos individuos empiecen a acumular riqueza. Algunos obviamente más que otros y que quieran sacarle más rendimiento y que quieran comerciar, intercambiar y para poder controlar estos excedentes hay que engañar algún sistema para tenerlo todo ordenado y documentado. Y nace la primera escritura hace unos 5.500 años en Sumeria, en lo que es actualmente el estado de Irak. Esta escritura nace de forma jeroglífica, es decir, cada dibujo significa una palabra. Aquí os he puesto una cabeza de buey que es el antecedente de la letra alfa del alfabeto griego la cual es el antecedente de nuestra A, la A del alfabeto latino. O sea, la forma de la letra A en origen es la cabeza de buey. Porque el ganado bovino es un indicador de riqueza. Sabemos muy bien que también en la antigüedad un número de esclavos considerable es un indicador de riqueza. Todavía en algunas culturas, muchas mujeres, es un indicador de riqueza. Y todavía hoy en día el país que más carne de vacuno consume, que es los Estados Unidos, es el país también más rico económicamente, militarmente, etcétera, etcétera. Es decir, fijémonos hasta qué punto está enquistado el especismo en todo lo que es el pensamiento occidental que el antecedente de la letra A es la cabeza de buey. Y ya saltamos muy sintéticamente al periodo clásico, a las sociedades de la Grecia y la Roma antigua. Si hay un pensamiento que resume muy bien la concepción social que se tenía en el periodo clásico, es el pensamiento de Aristóteles. Para Aristóteles el hombre, no el humano. El hombre es el único animal racional, es un animal político y existen seres cuyo destino está en sus manos porque son seres sin sentido en ellos mismos, que son los esclavos, las mujeres y los animales. ¿Qué decir, por ejemplo, de las mujeres que pudieran ser esposas de hombres de cierto estatus? ¿Por qué no se las tiene en consideración? Porque ahora las mujeres de una buena posición social nadie les puede negar sus derechos. Las grandes víctimas son las mujeres de clases más humildes. Para el pensamiento de esta época, la mujer es un ser incompleto, es un ser creado para dar vida a otro ser. Es decir, es una herramienta de reproducción para el hombre, que es el animal que tiene finalidades para tener su destino en sus manos. Es completo en sí mismo. Exacto. Para Aristóteles la menstruación es un esperma estéril que demuestra que la mujer tiene una fisiología que le hace inferior. Y esto va muy ligado a pensamientos que luego os contaremos para seguir justificando con pseudociencia la inferioridad de las mujeres. Luego de la caída del imperio romano, el cristianismo se convirtió en la religión mayoritaria y obviamente se siguió en esta línea de considerar a la mujer inferior, de considerar a la mujer culpable del pecado original, de crear mucha superstinción alrededor de la menstruación. Todas estas leyendas, pseudociencias que muchas veces hemos temido mucha chica respecto a la menstruación, no dejan de ser estrategias pseudocientíficas para apartar más a la mujer del mundo social. Es decir, estos insultos o descalificaciones respecto a las histerias de la regla, no dejan de ser pseudociencia para hacer creer que la mujer no lleva la razón, para aislarla más sobre todo de lo que es la vida social y el poder de acceder a la razón. Es un descalificativo y esto se ve mucho en la misoginia y por ejemplo en España hay mucha tradición al respeto. También en lo que es el gran pensamiento del gran cambio que se dará en el mundo occidental a partir de la ilustración y las revoluciones francesa y norteamericana, este cambio que es muy importante respecto a la igualdad entre hombres no deja de excluir a la mujer. Rousseau en obras excelentes como el contrato social en el que habla de igualdad entre hombres, habla de igualdad entre hombres pero se olvida que excluye al 50% de la población y para Rousseau la mujer sigue siendo un ser no apto para la razón. Se le considera un ser demasiado sensible que la mujer debe ser educada para el placer porque la mujer es muy bella, es un regalo que ha hecho la naturaleza, la mujer es para la maternidad e incluso la misma palabra histeria, una palabra que nos ha llegado a través del francés, su etimología del griego es de histera que significa útero, para reivindicar que la histeria es un comportamiento propiamente femenino y por eso la mujer no es apta para la razón. No obstante, en esta época la ilustración podemos decir que tiene un hijo no deseado que es el feminismo porque si se habla de igualdad obviamente nacen las primeras reivindicaciones feministas. Hay una figura que obviamente ha caído en el olvido y en muchos libros sobre revolución francesa sobre todo en lo que son libros escolares queda desapercibido o no se valora o ni tan siquiera se menciona que es Olimpia de Hugoge. Olimpia de Hugoge escribe tras la declaración de derechos del hombre y el ciudadano de la revolución francesa, la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Esta reivindicación no prospera y Olimpia de Hugoge termina en la guillotina y es una personalidad que ha caído en el olvido. Claro, como la historia la escriben los vencedores, ella simplemente, bueno, yo es la primera noticia que tengo en estos libros de historia, desde luego nunca apareció, yo la recordaría. Por supuesto, y no aparece, es un personaje que ha permanecido en el olvido y obviamente fue una víctima más, una víctima de la persecución política. Y otro personaje muy importante que también ha permanecido en el olvido es el de Mary Wallstonecraft. En 1772, previo a la revolución francesa, a raíz de las discusiones que había entre igualdad entre hombres, Mary Wallstonecraft escribe el primer texto feminista que es escrito propiamente por una mujer. Es la vindicación de los derechos de la mujer. En este texto Wallstonecraft reivindica el derecho de las mujeres a poder acceder a la educación para que se deje de considerar a la mujer como un ser no racional. Ni tan siquiera pide el derecho a voto, lo principal es que se la deje de considerar como un ser irracional, que se le dé derecho a la educación. Y supongo que no es casualidad que a partir de que aparece el concepto derechos de la mujer, en respuesta como burla irónica, aparece el concepto derechos de los animales, en respuesta a la tesis de la señora Wallstonecraft. Y esta respuesta es de un filósofo prestigioso en la época que se llamaba Thomas Taylor de la Universidad de Cambridge. Y este señor le contesta a la señora Wallstonecraft que si hay que dar derechos a las mujeres, habrá que dárselos también a los animales. Y así este señor pensó que había reducido a lo absurdo la tesis de la señora Wallstonecraft. Y cien años más tarde, otro inglés, el naturalista Charles Darwin, publica El origen de las especies. Esto es algo muy importante y la primera reacción es la no aceptación. Darwin a través de sus viajes descubre que las especies se parecen porque hay una evolución y a partir de unos mismos ancestros han evolucionado distintas especies y que el ser humano es un animal más que ha evolucionado a partir de un ancestro que comparte con otros animales. Esto en la época de Darwin impacta muchísimo porque el dogma de la teoría de la creación es incuestionable y esta teoría se considera una verdadera blasfemia. Os he puesto una caricatura de Darwin, se hicieron muchísimas, pero esta la encuentro especialmente interesante porque aparece Darwin de mono, haciendo el mono y en un circo, algo que obviamente es indigno para los animales pero se considera indigno para los humanos. Darwin pues fue el blanco de la burla de los humoristas de la época y la primera reacción es la no aceptación. En esa época no se puede cuestionar que el ser humano sea un animal más porque predomina la teoría de que el ser humano ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza y que los animales y todos los recursos naturales están puestos en la tierra para poder satisfacer a los seres humanos. Y si la teoría de la evolución dolió, descubrir que el origen humano es como el de cualquier animal, hay algo que aún cuesta más de aceptar, que es que nuestra especie es de origen africano. En el origen del hombre Darwin plantea que el origen de la humanidad debe ser África porque los grandes simios más parecidos viven en ese continente y esto aún pesa más dado el contexto del siglo XIX. Ahora veremos por qué. La primera reacción es que África no puede ser la cuna de la humanidad porque el europeo del siglo XIX, igual que podríamos decir que el occidental de hoy en día, siempre ha imaginado que la civilización europea es superior a todas las otras, que no hay otra etnia más importante que los europeos. Los europeos han sido los más inteligentes, los que han desarrollado una mejor tecnología y esto en el siglo XIX y principios del XX, sobre todo se justifica con la religión porque la cristiandad es la verdadera fe. En Inglaterra, que es la principal potencia colonial del XIX y principios del XX, aceptar que África era la cuna de la humanidad era un problema dado que Inglaterra domina este continente y considera a los africanos animales, obviamente, inferiores. Y como no había manera de aceptar que África era la cuna de la humanidad, decidieron que tenía que ser la cuna de la humanidad Inglaterra y se inventaron uno de los fraudes más sonados de la historia de la arqueología, que es el hombre de Pildown. Unos mineros encontraron un hallazgo de unos extraños huesos aparentemente humanos que estaban formados por una mandíbula de chimpán, no, perdón, una mandíbula de orangután, de gorila y un cráneo humano. Y bien, con el apoyo del Museo de Historia Natural de Londres, se decidió que ese era el ancestro humano más antiguo y que, por tanto, la cuna de la humanidad era Inglaterra. Este es conocido como el hombre de Pildown, localidad donde aparecieron estos huesos en 1912. Unos años más tarde, un dentista pudo demostrar que la mandíbula era de orangután, con lo cual quedó destapado el fraude y se volvieron a inclinar por lo lógico que era apuntar a África como cuna de la humanidad. Sin embargo, esta teoría tuvo vigencia a unos 50 años. La cuna de la humanidad tenía que ser Inglaterra. Y se costó tanto aceptar que veníamos de África era porque la concepción que se tenía de los humanos era esta. Aquí os he puesto un recorte de un anuncio de un periódico del siglo XIX, de un periódico de La Habana, en Cuba, uno de los sitios donde hay más trata de esclavos, y el primer anuncio es que se vende negra, criolla, joven, etc. Y está obviamente en el apartado de animales. Y el siguiente es que se anuncia la venta de un caballo. Luego también se alquilan negras, luego se venden sanguijuelas. Esta es la concepción que se tiene. La concepción que se tiene del esclavo de origen africano en los países donde hay esclavitud es la misma que se tiene del animal de ganado. Y esta es una de las teorías que más me ha llamado la atención al ver que estos argumentos son muy similares a los que usan las personas que en la actualidad justifican la ganadería o el uso injusto que hacemos de los animales. Sí, Elena, es tremendo ver cómo van cambiando los objetos, explotados y esclavizados, pero la justificación es siempre muy similar. La justificación es basada en las teorías de que siempre ha sido así, hemos visto que en el paleolítico no siempre ha sido así, que fue a raíz de un cambio, o de que es necesario, de que es justo, de que la sociedad es así. En la segunda mitad del siglo XIX, cuando empiezan los primeros debates de abolición de la esclavitud, sobre todo en los Estados Unidos, un senador que se llamaba James Henry Hammond, pronunció un discurso basado en la teoría del barro. La teoría del barro, que enlaza mucho con la teoría de Aristóteles, está justificando la esclavitud basándose en que los inferiores deben hacer los trabajos más duros, más cansados, más peligrosos, para que los humanos superiores puedan hacer que la ciencia y la civilización avancen. Y esta es una teoría vigente. Pero además, en el debate acerca de la abolición de la esclavitud, hay dos argumentos de mucho peso, que son el económico, es decir, algunos senadores cuando debatían decían, es muy injusto desproveer a las familias sureñas de su fuente de ingresos, que son los esclavos, es su mano de obra. Y algunos senadores también plantearon muy seriamente que era inviable, que era impensable dejar sueltos a cuatro millones de negros. Porque este es el concepto que se tiene del esclavo africano. En el siglo XIX... Claro, también dirían que los protegían y los cuidaban y los tenían seguros allí, bien hacinados. Por supuesto. Como protegemos y cuidamos ahora a los animales. Incluso había diferentes tipos de propietarios. Algunos propietarios decían que era una práctica anticristiana o antiamericana maltratar a los esclavos. El esclavo es para trabajar, no cuestionaban la institución de la esclavitud, pero sí cuestionaban la crueldad o el abuso, pero no la esclavitud, porque era la fuente de ingresos de esas familias a las que no había que desproveer. También, para no dar solamente el ejemplo de los esclavos como animales de trabajo, os he puesto aquí una imagen del doctor James Marion Sims, que es el padre de la ginecología. Este señor que fundó el primer hospital de mujeres y que permitió que en el siglo XIX hubiese grandes avances para la salud de las mujeres, compró esclavas de origen africano para experimentar con ellas, para hacer clases con sus alumnos y poder enseñar, y lo hizo sin ningún impedimiento legal ni moral. Obviamente, si ahora un médico fuera a un país donde se pueda comprar una mujer para hacer experimentos, sería un acto incalificable. Sin embargo... Pero es que seguramente no sobrevivieron, entiendo, a los experimentos. No, la gran mayoría no. Además, estamos hablando de las condiciones del siglo XIX, no del siglo XXI, o sea, era aún mucho peor. No obstante, ahora las condiciones serían mucho mejor, pero sería un acto incalificable. No sería una mala praxis médica. Supondría un desprestigio para la propia medicina. Sin embargo, este doctor no encontró problemas. Y después, referente también a esta época en que se dan estos cambios tan interesantes, os he puesto una obra inaludible, que es La cabaña del tío Tom. Es una obra escrita por una mujer que trata la maldad de la esclavitud. Y es una obra que en su año de publicación consiguió vender más ejemplares que la Biblia. Que esto en Estados Unidos es algo muy notorio. Este libro, que gira alrededor del maltrato que sufre el tío Tom, toca algo que es muy importante en las personas y en los movimientos sociales, que son los sentimientos. Y a raíz del éxito de esta obra, empieza una gran conciencia sobre la maldad de la esclavitud y el mal de la esclavitud en el norte de los Estados Unidos. Obviamente, esto converge con intereses económicos del norte industrial respecto al modelo agrícola esclavista del sur. Pero es una herramienta como obra literaria que en el siglo XIX tiene mucha importancia. Si fuese hoy en día, la cabaña del tío Tom hubiera sido una cosa viral. Con internet lo hubiera visto todo el mundo. Y la verdad es que a mí me hace pensar esta novela en el peso o la fuerza, cómo se extiende una idea cuando ha llegado su momento. Exacto. Por ejemplo, muchas personas que han hecho un cambio de actitud respecto a la visión que tenemos de los animales ha sido a raíz de ver algún documental. Que esto es lo adaptado a la tecnología del siglo XXI. Seguramente, si alguna de estas imágenes que a muchos de nosotros nos han cambiado la vida y la forma de ver a los animales se pudieran ver en horas de máxima audiencia, muchas personas cambiarían de actitud. Esta obra tiene, sobre todo, valores cristianos, familiares. Y la primera consecuencia de la cabaña del tío Tom es que la ley prohíbe subastar a los niños esclavos sin sus madres. Al menos hasta los siete años ningún niño esclavo podrá ser subastado sin su madre. Porque hay que tener en cuenta que en las subastas se separaba las familias con todo lo que esto conllevaba. Y obviamente me gustaría remarcar otro de los movimientos más olvidados en la historiografía convencional que es el movimiento feminista muy ligado con el movimiento abolicionista, con el movimiento de protección de la infancia y con el movimiento vegetariano. Os he puesto el ejemplo de Caroline L. White, la fundadora de la primera protectora de animales de los Estados Unidos en Pensilvania y la fundadora de la primera asociación contra la vivisección. Caroline L. White, aquí vemos una nota después de su fallecimiento agradeciendo su labor humanitaria, fue una gran luchadora por los derechos de la mujer, una sufragista, una activista por el movimiento de la abolición de la esclavitud, una mujer activa en la protección de la infancia, obviamente algo muy ligado al feminismo, vegetariana y fundadora de protectoras de animales. Y el ejemplo de Caroline L. White, porque tenía que elegir un ejemplo, pero crea escuela. El primer restaurante vegetariano que se funda en Canadá es fundado por un grupo de sufragistas. En la Primera Guerra Mundial, en Europa, existe un movimiento de mujeres vegetarianas para proteger a la infancia y entendiendo el vegetarianismo como forma de pacifismo en un momento de guerra. O, por ejemplo, en la Facultad de Medicina de Londres, un estudiante sueca, Emilia Augusta Lewis, conocida como Lindsay Lithy of Ashby, después de asistir en una clase en que se practica experimentación con un perro marrón, en que se le abre, después de esta experiencia, de ver las burlas que genera entre muchos estudiantes el sufrimiento por el animal, empieza a liderar el movimiento contra la vivisección en Gran Bretaña. Y esto es a principios de siglo XX. Y el movimiento feminista en relación al vegetarianismo y a la protección de los animales, como en la actualidad, es mayoritariamente femenino. Hoy lo vemos mucho también en el voluntariado de las protectoras y en muchos ámbitos del voluntariado. Hay una presencia muy notable, mayoritaria de mujeres. También en esta época es muy importante la presencia de mujeres en el movimiento contra la vivisección y para descalificarlas se les empieza a llamar el montón de las locas zofílicas. Una forma obviamente de desprestigio. Incluso muchas de ellas que recorren a la figura de Wallstonecraft al origen de la reivindicación femenina, Wallstonecraft que vive una época en que la violencia hacia las mujeres es algo considerado normal, lo que hoy entendemos como violencia doméstica, Wallstonecraft y había un paralelismo en que la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres es la misma que le recuerda a la que un grupo de niños ejerce sobre un animal que ha tenido la desgracia de caer en sus manos. Y también para desmitificar mitos como el racismo, muy ligados obviamente al sexismo y al especismo y para que entendamos la lucha por la abolición de la esclavitud de los animales como una lucha integral, os he puesto aquí la explicación de que Adán y Eva eran negros. Esto es una metáfora que ha dado lugar a muchas malas interpretaciones sobre todo porque se ha hecho uso de esta terminología en relación al mito del Génesis. Como os decía, nuestra especie es de origen africano, es decir, todos somos descendientes de inmigrantes africanos. Salió de África y empezó a colonizar el mundo. Pero se ha visto en los estudios más recientes de genética que la variabilidad que tenemos entre humanos, la variabilidad genética es muy pobre. Con lo cual se deduzco que descendemos todos de un núcleo de seres humanos muy reducido y a través del descubrimiento del ADN mitocondrial se ha visto que es el mismo para todos. Es decir, que todos descendemos de la misma mujer quien vivió en África Oriental hace unos 200.000 años. A esta mujer simbólicamente se le ha llamado Eva, científicamente Eva mitocondrial. Este estudio se hizo en la Universidad de Chicago por la doctora Khan a través del estudio de la genética de varias personas de diferentes etnias y se ha llegado a esta conclusión. No hay que confundirlo con los mitos bíblicos porque no significa que esta mujer fuera la única que viviera en esa época y quizá tampoco fue la más fértil, pero sus genes son los únicos que han prosperado. A partir de ella sus hijas, nietas, bisnietas y linaje descendemos cada uno de los homo sapiens que habitamos este planeta y nuestros ancestros eran negros. No obstante, muchas personas pensarán que hay diferencias entre razas muy evidentes y obviamente no negaremos que lo son. No obstante, las diferencias entre razas corresponden a menos del 0,5% de los genes porque descendemos todos de este núcleo tan pequeño y las diferencias físicas, sobre todo el color de la piel que es lo más evidente, son únicamente adaptaciones al medio, al clima y a la alimentación. Por ejemplo, sin el sol abrasador de África, si nos trasladamos a vivir al norte de Europa, en una cuestión de 20.000 años la piel se nos ha vuelto blanca porque si no tendríamos serios problemas a la hora de sintetizar la vitamina D y la melanina nos iría desapareciendo. La humanidad somos todos una gran familia de 7.000 generaciones. Esta es la conclusión a la que tenemos que llegar y en la diapositiva os he puesto un titular que apareció en el New York Times en el año 2000 y que fue traducido en castellano por el periódico El País y es la genética descalifica el concepto de raza. La raza es un concepto social y presuponer que hay razas más predispuestas a la delincuencia o a la inteligencia carece de veracidad científica. Y ya por último para poder desmitificar conceptos sociales como el especismo igual que lo son el sexismo y el racismo diríamos que hace 4.500 millones de años empezó la historia de la vida en el planeta Tierra. No sabemos cómo se originó la vida si se formó la misma materia orgánica en la Tierra o si llegó del espacio a través de un meteorito no lo sabemos. No obstante lo que sí sabemos es que todos o todas las formas de vida que existen en el planeta han evolucionado a partir de bacterias y de aquí han salido animales plantas y hongos. Todas las formas de vida que han sobrevivido para el planeta son válidas si se han podido adaptar con lo cual tenemos que extraer la conclusión de que en esencia somos todos la misma materia. Ha sido interesantísimo Elena interesantísimo mira hace unos días escuchaba una entrevista con Iñaki Gabilondo que decía que especialmente los más jóvenes tienden a pensar que la historia no tiene que ver con ellos que el mundo está como tiene que estar pero en realidad el mundo lo que está pasando está pasando o sea pasando el mundo está pasando dirigiéndose a un lugar nuevo que estamos que está todavía por dibujar y que estamos dibujando nosotros entre todos yo te quiero dar las gracias por ser una gran aportación para este dibujo de este mundo nuevo gracias Elena gracias a vosotros vamos a ver vamos a ver hasta agora todos nos vemos ¡Gracias!